Bocarte, reventarme, quebrarme, romperme, 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 romperme Ser un cuerpo minado, un cuerpo derrumbado, un cuerpo evaporado, un cuerpo arrancado, un cuerpo frontera, un cuerpo boca, un cuerpo boca Ser la silueta de la silueta de la silueta de un país que nunca existe Ser la silueta de la silueta de la silueta de un país que habla sin lengua Ser la silueta de la silueta, de la silueta de un país que taiga sin tierra